Que nos tomen en cuenta nosotros ahorita pues que todavía se puede solucionar un poco, digamos, recuperar un poco siquiera el terreno donde nosotros vivimos. Su petición fue escuchada. Tenemos que seguir el proceso. El riesgo que colapse la bóveda frente a la comunidad Las Pilitas en Soyapango obligó a las autoridades a declarar la zona peligrosa y a tomar otra serie de medidas preventivas, entre ellas el traslado de más de 10 familias a un albergue. La evacuación de las 12 viviendas, puesto que ahí están en alto riesgo, la alcaldía ha habilitado un refugio, albergue, para que allí puedan proteger sus vidas y sus bienes. Pese que la estructura es bastante antigua, son afundaciones de la bóveda las que están dañadas y la situación se volvería más grave si llueve y aumenta el caudal del río Zumpa. La erosión tiene ya entre 5 a 8 metros en diferentes puntos de profundidad y ha dejado prácticamente las fundaciones en un riesgo. Están casi en el aire. De tal forma que nosotros acompañamos todas aquellas medidas de seguridad que con prudencia establezcan o disminuyan el nivel de riesgo para seguridad de los habitantes. Se tomarán medidas con el tránsito vehicular que circula en la zona, para no afectar aún más las condiciones de la bóveda. Si se dirigen hacia el norte y acostumbraban a utilizar la avenida Bálsamo, lo que corresponde es buscar sobre la avenida, sobre la calle Franquildelano Roosevelt, hacia el poniente, llegando hasta la sexta avenida norte, posteriormente incorporarse a la antigua calle Tonacatepeque, hacia el nororiente, para posteriormente buscar sobre la calle San Pablo. Será después de un estudio que durará una semana, que se pueda establecer cómo se trabajará en el lugar y en el caso de las familias que serán evacuadas, si podrán o no regresar a sus hogares. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.